Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Hoy os traigo un vídeo bastante interesante en el cual vamos a hablar del tema dupe dependencia formas de conseguir los personajes y tal, entre ellas tocaremos también un poquito el tema del pity aunque ya lo he comentado en otros vídeos y demás cositas Recordad, antes de empezar, lo recuerdo siempre, no puedo enseñar contenido del juego Sé que más gente lo está haciendo, sé que todo el mundo se está pasando los términos de uso por los huevos Yo no lo voy a hacer porque no me apetece, por principios morales, es así, es lo que hay y también porque no quiero llevarme una multa o un shadow ban por parte de la empresa Sinceramente, esto debería ocurrir, sé que de momento no ha ocurrido Hay gente en los comentarios que me dice, pues que hace sí, no sé qué dices que puedes subir lo que quieras, la gente lo está haciendo No funciona así, o sea, por mucho que penséis que funciona así, no funciona así Así que, bueno, tenedlo en cuenta, que sé que aún así, aún habiendo vídeos en los que lo he explicado específicamente eso Aún hay gente que viene y me dice que por qué no subo cosas O sea, yo personalmente no sé, no lo entiendo Pero bueno, en fin, vamos a dejar el tema que me caliento y vamos a hablar de algo que la verdad es que me pone bastante feliz Y es que en Black Clover Mobile, gente, en este jueguito que tan buena pinta tiene Estaréis escuchando efectos del juego que hoy os voy a dejar de fondo, vaya Tenemos algo muy, pero que muy bueno Y es que sacar a los personajes una única vez es totalmente suficiente Y me diréis, ¿Cathesin? ¿Eso es cierto? Yo, sí, la verdad es que no necesitas sacar ni un solo duplicado para absolutamente nada Sí que es cierto que sacar duplicados de los personajes te ayudará a subirlos antes Pero a priori, según el sistema de afinidad que te ofrece el juego Vas a poder subir a los personajes a su rareza máxima ¿Esto por qué lo han hecho? Sinceramente no lo tengo del todo claro Y también es algo que me preocupa porque a lo mejor en un futuro El tema de los dupes, el tema de los duplicados Se acaba utilizando para algo más Con lo cual, os voy a recomendar que en el momento en el que salga el juego Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que si sacáis dupes O si sacáis los cristales del personaje en cuestión Que se consiguen o bien con los duplicados O bien subiendo la afinidad del personaje No los utilicéis para absolutamente nada A no ser que lo necesitéis, vamos, por vida o muerte Os lo digo totalmente en serio ¿Por qué? Porque es que no me termino de fiar También hay que tener en cuenta que el sistema que ha habido en la beta No tiene por qué ser el mismo que tendremos en la versión final del juego Yo creo que con todos los buenos reviews que se habrán llevado Después de las encuestas y después de la propia beta Cambiar esto sería un error bastante gordo Y es que ya os digo, es espectacular El hecho de necesitar solo un personaje, una unidad de personaje Para poder maxearlo al tope Es realmente increíble No sé si en otros juegos es así Sinceramente este juego se parece muchísimo a lo que es el Epic Seven Por lo poco que lo he llegado a probar yo Pero sinceramente no sé si en el Epic Seven hace falta dupes Porque en el Epic Seven según mi experiencia Y según lo que he escuchado de muchísimos de sus jugadores Lo más importante te lo vas a llevar a la hora de farmear el equipamiento Tener un equipamiento con los roles al tope Y de las mejores estadísticas posibles La verdad es que es algo que te va a costar muchísimo Y es lo mismo que te da la sensación en este juego Tener un equipamiento con los roles al tope Es lo que realmente te va a costar Vas a tener que grindear una auténtica barbaridad Y ni siquiera eso te garantiza llegar a tener dichos equipamientos al máximo Al máximo, ¿no? Sin embargo, conforme vas subiendo los equipamientos Me ha dado la sensación, después de ir jugando bastante Que puedes... Que nunca puedes perder el equipamiento Nunca puedes bajar de nivel Es como si usases los martillos en Seven Deadly Sins, ¿no? Pero ya os digo yo que el equipamiento en este juego es totalmente PIS Y que lo que vienen a ser los dupes, de momento, insisto, de momento Son totalmente innecesarios Por lo menos según el contenido que nos han mostrado en la beta Así que sí, os podéis despreocupar La verdad es que el juego es bastante free to play friendly De momento también Insisto, siempre hay que cogerlo con pinzas Porque al final el juego sale en una versión beta Y esto implica que a lo mejor están dando a los jugadores muchos más recursos De los que por norma general les darían Para que podamos probar las cosas Y podamos así darles feedback Pero, bueno, no he visto ni un solo mensaje En los anuncios de la beta De, oye, tenéis las recompensas aumentadas Para poder probar las cosas No he visto absolutamente nada de eso Así que, personalmente, quiero pensar Que va a ser así Va a ser así cuando salga No vamos a necesitar ni un solo dupe ¿Por qué? Porque conforme vayamos subiendo La afinidad de los personajes Que voy a entrar directamente al vínculo de uno de ellos Para poder deciros Qué es lo que vamos ofreciendo Vamos a poder conseguir Sus piedras de Awaken Por así decir Piedras de Awaken generales Que son las que vamos a necesitar Para subir de rango a los personajes Que estén por debajo de SSR Creo que sí, o sea La primera es de SSR a OR En la cual vas a necesitar unas cuantas gemas generales Y luego a partir de ahí Una vez subas a OR O antes de subir a OR Vas a necesitar gemas específicas del personaje Y para subir a LR También vas a necesitar gemas específicas del personaje Y lo mismo con el resto de personajes Que también tendrán sus propias piedras Los personajes SR Tendrán piedras de SR Y los personajes R Tendrán piedras de R Estas en particular Os van a sobrar Y es que, bueno En los sumos vais a conseguir una auténtica barbaridad Así que no es algo de lo que nos tengamos que preocupar tanto Pero de igual manera Simplemente tened en cuenta Que subiendo a los personajes Conseguiréis sus recursos Y no vais a necesitar gastarlas Así que Importancia en eso No creo que es algo que tenga que recordar ahora Pero Siempre y cuando No gastéis las piedras específicas De personaje Por si en algún momento Llegan a ser útiles Yo creo que vais a tener una muy buena performance Vaya Pero bueno Como os mencionaba en esta afinidad Conseguiremos piedras de personaje Piedras generales También conseguiremos una ilustración del personaje Para poder ver en nuestro glosario Y tal Además de eso En muchas ocasiones También conseguiremos Skins Lo cual está bastante bien Que esto es algo de lo que quiero hablar también en otro videito Que seguramente sea bastante cortito Y finalmente Vamos a poder conseguir también Gemas No sé si de forma infinita Lo cual también me ha llamado bastante la atención Hasta donde tengo entendido Creo que puedes conseguir gemas Un total de 5 veces Pero simplemente jugando con el personaje Una vez llegásemos a su afinidad máxima Vamos a poder conseguir también gemitas Conforme sigamos usándolo A priori con un límite Ya os digo Creo que puedes conseguir gemas Un total de 5 veces Y cada vez te dan más gemas Creo que empiezan en 50 Luego avanzan a 60 70, etc Pero como con ningún personaje He llegado a tener La afinidad al tope No os lo puedo asegurar Porque no sé si hay alguna forma De resetearlo O algo por el estilo Pero en general Ya os digo Super, super Pero que super generosos De momento En esta versión beta Y yo creo que esto es algo Que absolutamente a todo el mundo le gusta ¿No? A quien no le mola El hecho de poder Sumonear en su juego favorito Y no tener que estar preocupado Wow, es que necesito este personaje Con... Para que funcione Lo necesito con dos duplicados Tal Para que necesite no sé qué Y es que ni siquiera Porque para lo que necesitamos Los dupes De momento Es para subir al personaje De rareza Es decir Pasarlo de R a SR De SR a SSR De SSR a UR Y de UR a LR Que sí O sea que hay mucha gente también Que le chirría esto Hay LR ya Sí, bueno Sí, es la rareza máxima De este juego Estamos acostumbrados A que el LR Sea el típico Personaje Giga, giga, giga Broken Del Dokkan Y tal Pero que no tiene por qué ser así Simplemente la rareza máxima De este juego Es LR Ya está O sea, no es nada especial Seguramente En un futuro Hay algún Super LR O Ultra LR Así que Bueno Ya lo iremos viendo Cuando llegue ese momento Que pasa con esos personajes ¿No? Pero como os mencionaba A quien no le mola El hecho de simplemente Tener que sacar la copia una vez Y poder despreocuparte Del banner Oye, pues ya necesito dupes Para adelante Ya le hay que farmearle El equipamiento Y ya está Y me guardo las gemitas Para el próximo banner A mí personalmente me encanta No sé qué pensaréis Vosotros y vosotras Me lo podéis dejar en los comentarios Así que nada más Yo me voy a despedir por aquí Muchas gracias por ver el contenido De Black Clover De nuevo Sé que no es lo más llamativo del mundo Por no poder estar enseñando Absolutamente nada Pero bueno Por lo menos os pongo Fondos de pantalla Bonitos Os pongo fondos de pantalla guay En este caso De uno de mis personajes favoritos Charmy Así que nada más Lo dejamos por aquí Muchas, muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!